En Cúcuta, después del Consejo de Seguridad pasado, se definió un operativo especial de la campaña Esparta para lograr buscar a todos aquellos que cometieron los atentados terroristas, más de siete. En el caso particular de los dos cometidos con respecto a los CAI en Atalaya, ya hay unas capturas, hoy están en proceso de legalización que serán presentadas a la opinión pública y sigue siendo las disidencias de la FARC, ese grupo que ha buscado atentar en contra de Cúcuta, siguen las investigaciones relacionadas con el aeropuerto Camilo Daza y esperamos prontamente se han desarrollado las capturas con respecto a los responsables. Se mantiene la recompensa de 100 millones de pesos para todos aquellos que den información relacionada con ese atentado terrorista en el Camilo Daza. ¿Cómo ha avanzado esa investigación, ministro, del atentado en el aeropuerto? Lo que ha quedado en evidencia por información de inteligencia, además de los tres retratos hablados, hay dos adicionales que comenzaron a circular desde este fin de semana. Es claro que hay una relación directa entre las disidencias de la FARC, que ese atentado fue planeado en Venezuela, que se utilizaron explosivos en Venezuela y por lo tanto sigue el trabajo que se articuló en el Consejo de Seguridad, de un equipo de la campaña Esparta dedicado a hacer todo el control antiterrorismo en el área metropolitana. Sigue la Fiscalía y la Policía Judicial en los procesos de judicialización y de captura a partir de la información que ha suministrado la ciudadanía. Ministro, había tres retratos hablados de los presuntos autores del atentado en el aeropuerto. ¿Fueron esas tres capturas que se hicieron? No, las capturas a las que hago mención están relacionadas con los atentados terroristas previos. En el Consejo de Seguridad se estableció que han habido siete atentados terroristas en los últimos seis meses en Cúcuta, dos relacionados con la Brigada 30, uno con el presidente de la República, sobre lo que ya hay capturas. Estas capturas que se han presentado este fin de semana y que serán dadas a conocer al público hoy, que están en proceso de legalización, tienen que ver con los otros dos atentados, con artefactos explosivos, especialmente en los centros de atención inmediata en el barrio Atalaya. Ministro, hay una situación con unos soldados que al parecer se habrían contagiado de una enfermedad respiratoria, se habla de dos soldados muertos, otros trasladados a Bogotá. Específicamente, ¿qué fue lo que pasó y qué saben ustedes en este momento? Estoy recibiendo esa información, inmediatamente tenga información completa, te comunico porque no he recibido el informe completo relacionado con eso. Ministro, ¿en qué condiciones se dieron la liberación del coronel Pérez? ¿Cómo se logró la liberación? Lo que ha quedado en evidencia en esta liberación es que cualquier grupo armado organizado, este de las disidencias de las FARC, comandados por este alias Arturo, secuestraron en Colombia a este coronel y luego lo llevaron a territorio venezolano, donde lo mantuvieron. Gracias y por eso la importancia de que todo grupo armado organizado y las disidencias de las FARC liberen a todos los secuestrados que tienen. Este es un delito de lesa humanidad y nuestra fuerza pública sigue la ofensiva para capturar, para lograr liberar a todos aquellos que se han secuestrado. En este caso hubo una operación humanitaria con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, el CICR y de la Iglesia que logró la liberación de este coronel. A partir de ese momento nuestro Ejército Nacional ha desplegado su operativo para acompañar post secuestro a su familia, al mismo coronel que está hoy en el hospital militar, de modo que se puedan dar todas las garantías y el apoyo tanto en salud como psicosocial a él y a su familia.